Soy Avis Rodríguez para Página Social y me encuentro en una noche dedicada a la bachata y por supuesto con un montón de artistas que estarán engalanando esta noche dedicada también a Yernati un talento local en el DMV, un muchacho que lo vimos en radio por supuesto abriéndose campo en todo lo que significa la comunicación ¿Me acompañan? Ya grabó con nosotros Andy Andy, grabó con nosotros Gabriel Rodríguez, grabó Milka la Madura una tremenda muchacha, tremendo talento de República Dominicana también grabó el bachatero Allende y estamos buscando mucho más amigos porque esto no es una cosa que sea grande la música sino amigos que uno lo llame, mira tú crees que puedes, sí y si le gusta el trabajo claro que lo hacen y estamos en eso, cuando el CD salga yo sé que le va a encantar a la persona viene con bachata, viene con cumbia, viene con merengue, viene con de todo me encanta la función y eso es lo que estamos haciendo El recibimiento es algo que es extraordinario porque la discoteca no se puede caminar o sea que la vaina ahí adentro está explotada y nada, vamos a romper ahí adentro tú sabes me está yendo bien, gracias a Dios, estamos de gira por los Estados Unidos empezamos la gira ayer, vamos a durar un mes aquí estamos promocionando el nuevo corte del loco que se llama La Lipo atención las mujeres, las mujeres que quieren verse bonitas y vainas eso no es nada, dicen cuchillas, que eso no es nada La Lipo lo pueden buscar en internet que ya está espero que se lo gocen y seguimos activos, tú sabes Cuéntame un poquito sobre el material, vas a empezar a grabar nuevamente o sigues promocionando lo que ya tienes Seguimos promocionando porque soy de los pocos artistas que me gusta darle calor al tema soy de los pocos artistas que me gusta que el tema expanda hay que darle 3, 4, 5 meses, el pueblo, el tiempo que el público crea que es para dar el boom tú entiendes, no soy un agente temperamental con mi carrera, no yo sé lo que hago, lo hago tranquilo, despacio, con calma para cuando salga para la calle, salga bien Cuéntame de tus nuevos proyectos ¿Se pueden decir? No, seguro, estamos en negociaciones con una cuenta disquera hasta ahora todavía no tenemos algo concreto pero sé que vienen muchas cosas positivas seguimos dando lo mejor del artista gracias a todo el público que me sigue el público que me apoya que ese es el verdadero ángel del loco el público y mi Dios ahí arriba Tito sin desde el lado la página que rompe página social thewanchingtondc.com a otro nivel ya ¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Les saluda el Gazú Granados haciendo un poquito, bueno, como dicen entrevistando a la gente, a los artistas y esta vez pues en esta ocasión tenemos al primer guitarrista primer guitarra mejor dicho de Gernaldi el Dominante acá mi pana tenemos aquí a Simón el maestro el maestro de la música dime ¿Cómo te encuentras esta noche acá? pues que te vas a presentar justamente aquí en el Galaxy Super bien, super bien gracias con mi gente de Maryland gracias a Dios estamos soportando esto está lleno aquí como ustedes ven y estamos aquí siempre para promoción con Gernaldi oye, me estabas diciendo pues tras cámaras me estabas diciendo que tú ya tienes una trayectoria has tocado con Prince Royce ¿no? Prince Royce Toby Lowe Kiko Rodríguez Joe Everas todito Josh Calzarante todito yo he tocado con todo el mundo yo he pasado toda esa pela como dicen los músicos estaba escuchando a este muchacho tremendo talento eres originario de Nueva York me estabas diciendo si, así mismo de Manhattan de la 154 mi gente de allá ya tú sabes un saludo bueno bueno, bueno ¿cuál es? tu nombre completo ¿cómo te pueden encontrar? digamos tienes Facebook Simón Abreu el Flow en YouTube YouTube la Excelencia Joven Twitter el Flow Music Facebook Flow Music lo busca que me van a encontrar olvídate que yo estoy ahí siempre bueno yo solamente les digo siempre me despido pues de toda mi gente acá también en el área metropolitana y haciéndoles pues hincapié que no me sigan en Twitter no me sigan en Twitter no tengo Twitter así que nos despedimos acá con PaginaSocial.com así nos vamos rapidito al concierto del Jornal del Dominante vámonos ¡Suscríbete!